hola hola amigos estamos en un vídeo más ahí está michael y acá atrás de cámara su servidora esperanza ahí michael no sé qué cosa va a hacer verdad pero ahí les explica a él ahí vi los comentarios yo de que dicen ese muchacho bien musculoso eso hacen sus horas libres y ahí quisimos mostrarle que está armando o desarmando no sé qué está haciendo estos son los discos de mis pesas y yo las armo a ver quién trae dos funciones una de barra para hacer así y ponérsela así para hacer 60 y es que se yo y mancuernas dos funciones trae y nos salió bien barato y pues acá estoy armando fatima si quieres me ayuda va si quiere va o no no es la obligación no estoy bien ahí está fatima que también quiere salude señor holista aquí andamos michael me es el que me entrena para hacer ejercicio el caracáite ahí está todos los días venite pues así va no 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 de gran modalidad no no voy a aprender nada dice que le va a dar clases de ya me las da de gim... cómo es? de ejercicios ejercicio de gim yo estuve yendo un tiempo al gimnasio pero no 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 iba casi seguido porque por el transporte no oía mucho transporte y iba con un amigo pero de vez en cuando policial deja que la matas o sea que para hacer cuerpo dijo aquel hay que hay que hacer a diario hay que trabajarlo y dijo mi hermano me golpeó que bombazo mi Dios ay no bien pesa wey yo vi que la levantó fácil la fatima y me puede ser agarro fuerza michael lo... fatima mi vida si esta grabando bien porque van a aparecer mis dedos ahí si ahí vamos tu cabeza no se mire yo no ahora si estas mancuernas no pesan mucho pesan 20 libras pero ya haciendo unas 20 repeticiones uno se cansa pero dice que si no se cansa uno si no siente uno que quema no esta haciendo efecto o sea que se siente que se tiene que sentir pesado se tiene que sentir pesado y se tiene que sentir uno que que esta quemando que ya no aguanta ajá ya no aguanta no levantar la ultima si he visto que le hacen así unos en el gimnasio y yo digo porque lo hace y esto pues es esta la que usa la fatima casi bastante es su chibolita pesa como cuanto 15 libras pesa esto es para hacer glúteos yo uso esto de esa pro concreta pero yo no uso la esto así o sea para hacer glúteos porque esto pesa no me gusta hacer ejercicio casi de piernas no se porque eso que estaba haciendo ahí hice yo una vez con una que tenía de chibolitas de puro metal creo que era pero así si pero pesaba bastante esa que ya pasaba 30 libras y esta pasaba 20 otro día me tenía que agarrar cada pie para cada pierna para dar el paso mira así va les voy a enseñar cuáles son los ejercicios que yo hago échale pa normalmente yo no lo uso casi seguido así pues porque la fatima también la usa con esta cosa pues andar desarmandola y armandola esto es así ven y se levanta también hace el luchi verdad también hace la luchi entonces yo lo que hago es esto pero primero hay que calentar por eso lo estoy enseñando y luego así que va a poder a fatima hacer eso? 10 repeticiones no este es mi ejercicio no el de ella es de hombres ajá y luego hago esto después de haberme cansado hacer esto hago así y hago pero piernas y luego la levanto así va a hacer el hombro otra vez pero ya es un poquito más fácil porque estoy cansado ajá así que por eso he echado esos musculones jajajaj bueno me gusta trabajar más lo que son los brazos pero tengo que trabajar piernas también para hacer el cuerpo parejo jajajaj a ver está abajo con una lo aceptaría con esta cosa? a ver también con esta con esta no vas a poder o sea así ve no pero se siente muy raro esa sigue esta raro para hacer piernas para hacer piernas con eso pesado ajá se siente se siente acá cuando uno va subiendo trabaja todo esto todo lo que es la pierna ahora te voy a hacer mejor porque ay si no se siente una pierna y la otra no ajá ajá jajajaj 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 será que esa sale así pues si bien está así perfecto una diezmo cada pierna y se va a sentir culona la última jajajaj jajajaj no voy a dar agua no si se siente bien culo jajajaj jajajaj si se siente que pesa y eso que yo no le puse todos los discos no yo le pongo los cuatro discos acá al lado es cierto para que pese 35 libras ahí hay otro puño ve faltan como tres verdad ajá yo le pongo las puñas de 65 libras así ajá solo dos aguas pero las levanto ajá ya están sudando si es que hay mucho calor está cerrado uno jajajaj pero ahí está el aire ahora se va a ir a poner acá y como pueden ver así es mi cuarto yo no quiero pintar de otro color pero le digo que está bonito así porque lo tiene con decoración ve pero es que yo lo que quiero hacer también esta vez mis planes si quieres eso primeramente yo lo pueda lograr es pintar mi cuarto y poner cielo falso ah sí para que no aguarde mucho calor eso es bien bonito verdad y no aguarde el sereno porque con eso nos enfermamos ajá entonces primeramente Dios voy a hacer eso voy a pintar primeramente el cuarto y luego hago el no sé a fuego o el si Dios quiere uno nunca sabe si uno no puede amanecer mañana también es cierto porque ya ve que uno puede andar feliz contento y bueno insano en la calle pero ahí viene un loco y lo vas a traer a uno y está jodido si Dios quiere y no si y da la licencia verdad se hace La va a cambiar el espejo si ya estaba bien. Mi mamá. No, yo ya había hecho. Ella como que hace efecto luego, dice. Hace efecto. No, pero ya tengo piernas. Yo con estas mancuernas me pongo acá, así. Y hago como 60 cada brazo. En cada brazo. Si. Usted se podría aburrir viendo hacer ejercicio. Se tiene que poner bien firme ahí. Ajá. Lo que hago cuando está con esa barrita. Ahorita no siento que pese mucho. Porque yo cargo bastante. Yo lo pongo para arriba. Lo que hago es con la barra así. Así. Y arriba. Y lo bajo. Va a estar trabajando lo que es este. Creo que se llama bíceps. A eso no se le puede poner los otros dos. Bien. Si. Así trabajo esto y hombro. Porque es esencial. Ya no vas a tener esos brazos grandes. Y los hombros así. Caídos y sin nada de músculo. Entonces yo lo que hago es esto. Levanto. Arriba. Así. Y lo bajo. Mientras estoy trabajando. Todo de un solo. Lo bajo. Como se saltan las venas de tanto. De tan pesado. Ay. Diosito. Yo levanto unos diez veces. Eso. Y mañana no me puedo levantar. Lo bajo. Es normal. Yo también cuando empecé. No les voy a mentir. Yo no acabo de empezar a hacer ejercicio. Y que ya tengo. Mira como hace. De que tiempo. De que tiempo. Como hace. Cuanto lleva. Tiembla. De que dejo menos siete. Diez. No. Nueve y medio. Lo que. Yo vengo haciendo ejercicio desde hace tres años. Pero. Así. No seguido pues. Ajá. Una semana. Dos veces a la semana. O una vez a la semana. Así venía haciendo yo ejercicio. Ajá. Hasta ahorita que compré. O sea. Que compramos mancuernas. Y empezaste a hacer ejercicio. Ajá. Esas se llaman. Qué mancuernas. Mancuernas. Pesas. Mancuernas. Eh. No sé qué más. Chibbolos. 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 Entonces. Pesas. No. Pesas. ¿Cuáles son las pesas? Esas. Esas. Vaya. Fátima queriendo subir. Pero es como envión. Intenta levantarla así. Despacio. Esa está arriba. Ajá. Con fuerte. No. Sin envión. Sin envión. ¿Cómo así? Sin hacer. Sin hacer eso. Así es. Dale. Dale. No puedo. Se le va a salir un pedo. Y todavía le quite bastante pesor. 35 pesas con todas las chibolas. Con todas. 35 kilos cada. Me acuerdo. Ah. Como el único. Le he levantado 60. Ah. Quizás todas. No las puedo levantar. A ver. Empiezo a ver si atiende. Por favor. Me salté la boca. Vaya. Vaya. Ah. Adiós. 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 Bueno pues amigos y amigas suscriptores. Espero se encuentren bien en cualquier lugar del mundo que nos den. Fue un gusto y un placer compartirles este video aquí con los muchachos haciendo ejercicio. Adiós. Hasta la próxima y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.